San Pancho Noticias La mañana del pasado miércoles 23 de febrero, elementos de las fuerzas de seguridad del estado, arribaron a la ciudad de Manuel Doblado para tomar posesión de las instalaciones municipales en un operativo denominado Operación Trueno, esto, para llevar a cabo el mando único, en el que las fuerzas estatales tomarán la seguridad y el patrullaje en el municipio dobladense, los policías serán removidos de su puesto y finiquitados conforme a ley, informó el Área de Comunicación Social a través de un comunicado. La reestructuración de la Dirección de Seguridad Pública viene encaminada a un cambio en la estrategia para seguir manteniendo a la ciudad como uno de los puntos tranquilos en Guanajuato, recalcó el comunicado. Esta decisión fue tomada de manera extraordinaria en sesión de ayuntamiento el día 8 de febrero del año en curso, en el cual te aprobó a favor en su totalidad por los miembros que lo conforman. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias.